En la Junta Auxiliar de la Resurrección fue hallado un cuerpo encobijado sin vida la noche de este lunes. El hecho ocurrió alrededor de las 23 horas cuando vecinos de la Junta Auxiliar solicitaron el apoyo al 911 tras escuchar balazos por la zona de la barranca que da inicio a Bosques de San Sebastián. Minutos después, elementos de la policía arribaron a la zona de los hechos y tras realizar un recorrido por la zona, se percataron de un cuerpo encobijado entre las calles Victoria y Avenida División del Norte, por lo que solicitaron el apoyo de servicios médicos. Tiempo después, paramédicos arribaron a la zona para constatar que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a cordonar la zona y dar aviso a la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de cadáver. Cabe destacar que hasta el momento se desconoce si se trata de alguna persona desaparecida. Para Contextos Noticias, Carla Pavón.